Ay, perdón, y con el sentimiento grande ¿Para qué? ¿Para qué llorar por ti? Si tu corazón es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué portar un sueño que está solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharse, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Tantar de vivir así, no hay Tantar de vivir así, no hay Y voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y es por ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero tendí Y voy a ser feliz contigo sin ti ¿Para qué llorar por ti? Yo no sabía olvidar, pero tendí Y voy a ser feliz contigo sin ti ¿Para qué portar un sueño que está solo alimentado de ilusión? Yo no puedo reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero tendí ¡Al feliz contigo sin ti! ¡A ti sea feliz contigo sin ti! ¡Gracias!